Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy con Travis en el maravilloso mundo de pecajes de hermanitos que tal maravilla Nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí en el canal y en esta ocasión chicos vamos a hacerle caso a los suscriptores Y ya que estamos con esta cuenta de Benjamín, que ahora pues bueno es mi cuenta actualmente, vamos a pillar el nuevo cofre chicos, efectivamente Ya sabéis que hay nuevos cofrecillos por allí que no hemos pillado, o sea hemos abierto el de esta zona Pero sí que es verdad que me falta el que está justamente llegando a la meta, a ver si lo veo, bueno ya sabéis donde está ¿no? En la punta de la nariz de la abeja, así, bueno de la oveja no de la abeja madre mía Así que bueno chicos, dicho esto, vamos rápidamente ya Para ello pues tenemos que pillar bebida de salto obviamente Así que nada chicos, a acompañarme rápidamente, que por cierto si hay gente que está viendo el vídeo que aún no se haya suscrito al canal Importantísimo chicos, suscribiros y activar la campanita Ya que de esa forma YouTube podrá notificar cada vez que suba vídeo Y pueden ser los primeros o primeras en dejar su buen like Así que ya sabéis chicos, suscribiros y ser felices Vámonos, dicho esto pues vamos a pillar ese cofre que nos falta A ver si lo puedo pillar, obviamente Vámonos, perfecto el salto, me gusta el flow, vámonos Vale, ya vamos llegando chicos, tranquilidad Vale Vámonos Saltamos por aquí, perfecto ¡No! ¿Cómo es posible que me quede sol... Que me he quedado corto en ese salto chicos, de verdad Pero, 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 pero No entiendo nada, no entiendo nada Para, 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 para Vale chicos, vamos allá Vámonos Mi niño bonito Ahí está Vale Vale Vámonos Vámonos, perfecto Vale chicos, hay buen flow hermanitos Tranquilidad Que hay buen flow Vale Vamos Vale Ahí está chicos, se controla hermanitos Se controla, se controla Ya estamos llegando aquí a la zona del cofre, perfecto Vale chicos, estamos aquí Vale El cofrecito, cofre Hermanos, que no estoy viendo el cofre Hermanos Aquí, lo veo, lo veo, lo veo Veo el cofre chicos, veo el cofre, veo el cofre Lo, lo veo, lo, lo veis Vale Ahora Tenemos que bajar lentamente Con cuidadito Vale chicos, con cuidadito, con cuidadito, con cuidadito Bajamos, 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 bajamos Pues que tengo un poco de nervios Bailando Tres gemillas Vale, no está mal Y ya estaría No me lo puedo creer PkxD Solo tres gemas Tres gemas A ver, que son tres gemillas Chicos, que se le puede hacer Lo que vamos a hacer chicos Es aprovechar el bug Ya que está este tipo de cosas Que nos regalan cofres Perdón, nos regalan cofres Bueno, sí que es verdad que nos regalan cofres Pero también nos regalan gemas Así que bueno chicos Vamos a aprovechar el bug Y vamos a abrir un par de estos A ver, a ver, a ver Que tal se nos da la suertecilla Ojo Vale, quinientos monedas Perfecto, me gusta No, yo quiero gemas PkxD De verdad Yo quiero gemitas Vale Ojo A ver, a ver, a ver Que nos da el cofre Vale, dos gemitas Chicos, ¿veis que es toda gema? A ver, que no está mal Si hacemos esto todos los días chicos Yo creería que A ver, podemos sacar No nos vamos a volver millonarios de gemas Pero sí podremos sacar algunas gemillas Que podemos ahorrar, la verdad Así que bueno chicos Ahí lo dejo Vamos a seguir abriendo por aquí Un par de estas Tenemos que esperar Hasta que se acabe el anuncio Que eso es lo malo Pero bueno No pasa nada chicos Ahí está Cinco segundillos Vale Dos segundillos Perfecto Tres, dos, uno Ahí está Le damos en la X Y tenemos nuevo cofre Ojo Ojito chicos Nuevo cofre por aquí Ojo con el cofre chicos Ojito 500 de oro Que bueno, no está mal Así que bueno chicos Yo creo que ya voy a abrir el último Vale Así que nada chicos Último cofrecillo Vale Último, último cofrecillo Rápidamente Vamos que nos pegamos 500 de oro Ahí está Esa ha sido la suerte chicos Ya está No es que va a haber más cofres La verdad Así que bueno chicos Dicho esto Por aquí tenemos suscriptores Que me están saludando Hola a todo el mundo Que me está por aquí Hola Hola a todos chicos Que tal va la vida Vale pues nada Ya que hay suscriptores Vamos a por una buena jarralinga jarralonga Pero antes vamos a darle Agüitariel Que pobrecillo Miradle como tenía un poco de sed el pobre Ahí está Vale ¿Cómo estás? Me preguntan Pues yo estoy muy bien Estoy bien Estoy un poco triste Porque Por lo de la cuenta Pero en realidad estoy bien La verdad Porque estamos aquí activos Estamos aquí activos chicos Venga vamos allá Vamos a por una buena jarralinga hermanitos Así que nada Vamos a darle una buena Paliza a los jugadores Paliza Como si fuera aquí el mejor de mi casa Pero bueno Se intentará Si lo mejor posible Si hay respeto Y si la gente no usa armaduras En modo de respeto chicos Porque ya sabéis que yo tengo armadura Y estaría bastante épico Que haya respeto chicos Que haya respeto Sería lo ideal Así que bueno Esperemos que la gente Dea usar armaduras Por favor Vale Chicos Y esto está súper bugueado Mirad O sea mirad Mirad Como que se haya la opción De jugar Pero No se puede jugar realmente O sea Eso es un bug De la nueva actualización Que bug Más raro Chicos Lo digo en serio O sea Que cosa más rara Por favor Vale Y nada chicos Ahora esperad La verdad Esperad A que inicie la partidilla Chicos Por aquí Va llegando gente Por aquí Hola Hola a todo el mundo Hola a todo el mundo Hermanitos Que tal va la vida Ahora Esperad chicos A ver ¿Veo a alguien con armadura? No Hay respeto chicos Hay respeto Y con la gente Eso Hay O sea me respeta Me furula Porque saben que No tengo armadura Y pues Tienen que Respetar un poquito A la pequeña Que si Vale ¿Quién está llorando? ¿Quién está llorando? ¿Qué pasa con ese hombre De repente? ¿Qué le pasa a ese señor? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al señor Rafael? ¿Qué le pasa? Pase amor Rafael ¿Qué le pasa a ese hombre? Ah que estaba trolleando X de Madre mía El troll de turno Es el troll de turno Pero bueno Venga chicos Vamos a darle Dos segundillos más Ahí está Perfecto Y nos vamos a por Una buena partida Chicos Vamos allá Ojo Carreras con suscriptores Como en los viejos tiempos Sin ningún tipo de armadura Así que nada chicos Desearme suerte A ver si nos llevamos Una buena victoria a casa Va a estar interesante La verdad Así que nada Muchas gracias A toda la gente Que está por aquí Apoyando al canal También que está aquí En el juego De verdad chicos Lo agradezco muchísimo Y también muchísimas gracias Por jugarse en armadura Porque la gente Comprende y a respeto Chicos Hay respeticu En el ambiente Para jugar todos En la misma Igualdad de condiciones Básicamente Así que nada chicos Vamos allá Bueno de repente La batería Tocando un poco Del perendengue Chicos Como es costumbre Por aquí En el canal Vale Vámonos Vale Perfecto Mi niño bonito Vale Saltamos por aquí Vámonos Esta no es Esta sí que es Perfecto Vale chicos Hay bastante flow No es por nada Pero hay bastante flow En esta carrera Chicos Vamos Vale Vámonos Ahí está Perfecto Vamos No te la pegues Ahí está Se ha controlado Chicos Se ha controlado Hay respeto Hay respeto En el ambiente Ahí está Y nos llevamos La victoria Chicos A casi Todo el mundo Ahí está A casi Todo el mundo Papi King Se lleva La victoria Impresionante La carrera Chicos De lucos Ahí está Recibos 350 de horas Por aquí Perfecto 50 ticardos Impresionante La carrera Chicos Ahí estamos Vale ¿Qué? ¿Pero qué ha pasado? Pero si yo había llegado Primero ¿No? Claro ¿Qué? Ah, claro Me llamó Benjamín Buah Yo ni siquiera Había mi nombre Ya es normal Que sea Benjamín Pero chicos No he enterado Yo primero Ojo Hola Les presento Al mejor influencer De pkx ¿Qué me están diciendo Por aquí? Hermanos ¿Qué máquina? O sea ¿Qué máquina? ¿Quién me está diciendo Esto? El señor A ver si le veo El nombre A ver ¿Quién es por aquí? ¿Quién es? El señor Ney Torrex Me está diciendo Esos halagos Pues muchísimas gracias Ney Torrex Hermano Por el apoyito Crack Qué grande Hermanos Así que nada Ahí estamos Así que nada Hermanitos Espero que les haya Encantado un montón El episodio Chicos Recordad Hermanitos Suscribiros Activo la campanita Hermanitos Seguirme en todas Las redes sociales Que están por ahí Bajo en la descripción Hermanos Y nos vemos En una próxima Ocasión Dicho esto chicos Hasta la próxima Recuerda que yo soy Felikink Chao Chao